Mi nombre es Diego Vigliercio, actualmente me desempeño como gerente de marketing de la marca Peugeot. Hoy estamos acá en la reserva de Sofitel Cardales, presenciando el forum de postventa Peugeot, un evento en donde nos juntamos con toda nuestra red de concesionarios y los principales proveedores que tenemos de repuesto. Aprovechamos la mañana para hacer un balance del año y marcar los ejes de trabajo para el año que viene. Y por supuesto por la tarde hacemos un pool de compras para que nuestros concesionarios puedan aprovechar y hacer buenas oportunidades de negocio. Vamos a estar cerrando un año muy bueno en términos de postventa, con una excelente facturación de repuestos y servicios, por supuesto, y esperamos que el año que viene, 2018, sea un año también de un continuo éxito, incrementando la venta de repuestos en un 17%, con lo cual nos va a permitir, por supuesto, brindar muchas oportunidades de servicio para todos nuestros clientes. La novedad más importante que hemos lanzado hace muy poquito es el programa de Peugeot Cumple, un nuevo programa de la postventa de la marca en donde nos comprometemos con nuestros clientes a respetar seis compromisos, que muchos de ellos tienen que ver con los servicios de mantenimiento. Como SER, hacemos el servicio de mantenimiento del vehículo del cliente en menos de 24 horas, si no le devolvemos su dinero, lo asistimos en ruta gratis durante cinco años, es decir, para vehículos de hasta cinco años de antigüedad, respetamos los presupuestos o pagamos las diferencias, tenemos transparencia de precios, cobramos lo que divulgamos y, por supuesto, un control y una garantía de los trabajos realizados por el término de un año. Así que los invito a visitar nuestro sitio web y a enterarse de qué se trata Peugeot Cumple. ¡Gracias!